Hola amigos, yo me llamo Derek y hoy les he venido a presentar este juego que a mi me gusta, no sé si a ustedes les gustará o lo han probado que se llama Race of the Cable o The Gladiator Este juego se trata básicamente de, tú eres un gladiador que combate contra monstruos mitológicos y tiene que ir derrotándolos con sus puños y ahí les voy a mostrar cómo se juega Me saltaré básicamente en la presentación Y este es el juego Este es el monstruo que por ahora estoy combatiendo pero para los principiantes sería este Este Ahora les mostraré cómo se juega Ahí si se fijan bien está cargando Esto me lo saltaré Y este es el juego Y este es el juego Bien Y el enemigo ha caído Son tres rondas los que tienes que derrotarlo Esa fue la primera El enemigo ha caído Argos, my lord Grant me your stripes Oh Great Inmui Oh well nature Oh Oh Give me your course Please do not abandon me Y el enemigo ha caído de vuelta Y en esa parte el enemigo se hace gigante Y ahí lo hemos derrotado Un golpe más y se acaba ¿Ven? Y hemos ganado Y eso sería el primero Después, cada vez que vayan viniendo más monstruos Se van a ir haciendo más fuertes Y para mí está bueno, no sé si a usted le gustará Y pruebenlo, cómprenlo y pruebenlo No sé si a usted le gustará o no A mí me ha gustado Y eso era todo, gracias